No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca que no quiere a otra No pida que yo lea Apretadito, apretadito Bailando reggaeton, apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pelo, loco y ma Ma, me pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte en mi collar Te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto Pa' que tú veas Cómo se baila, apretadito Y se perrea Como Karol Bichota No le hace caso a ninguna idiota Camina con el estilo Y rebota en la narcota Yo sé que no está dura Yo sé que está durota Y siempre se va todo Cuando le sube la nota Ella es la number one del Totten Todo lo que sube Lo sube en close friends Siempre dice dame Yo le digo ten Ella dice boy Y digo ven y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito apretadito Porque está bien rico, rico Mami, si te lo quítame lo Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando el regga tan apretadito, 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 ma Bien pego, no estoy mal, no Chris Jedi Gaby Music Azuna Fater el Charawi Mami El Negrito Claro El Balonino Con vos soy mape Paname, Puerto Rico Oh, oh Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí